Preocupación mundial, ¿está Joe Biden en plena capacidad mental para liderar? Durante la reciente cumbre del G7 en Italia, surgieron interrogantes sobre la salud mental del presidente Joe Biden. ¿Está el líder de Estados Unidos realmente en condiciones de manejar los desafíos actuales del mundo? En uno de los eventos más importantes del año, el presidente Biden experimentó varios momentos que dejaron a muchos cuestionando su capacidad para mantenerse enfocado. Durante una sesión, se desvió del grupo y le dio la espalda a los líderes de la cumbre, obligando a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a guiarlo de regreso. Este incidente, entre otros, ha generado una ola de preocupación entre los diplomáticos presentes. La agenda de la cumbre era intensa, y aunque Biden mostró algunos momentos de lucidez, hubo varios reportes que señalaron su dificultad para mantener la concentración. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, incluso tuvo que esperar 20 minutos antes de su llegada, situación que manejó con humor pero que evidenció un problema más serio. No deberías dejar a una mujer esperando así, comentó Meloni, intentando suavizar la situación. Este comportamiento errático no es un hecho aislado. La decisión de Biden de no asistir a una cena importante con otros líderes del G7 también levantó cejas. Alegó que su agenda estaba demasiado ocupada, pero esto no hizo más que aumentar las especulaciones sobre su estado mental. Fuentes diplomáticas han expresado su inquietud de manera anónima. Según el editor político de The Sun, Harry Cole, está perdiendo la concentración en las reuniones. A veces es muy astuto, otras veces no lo es. Así que hubo algunos acontecimientos preocupantes allí, fue bastante doloroso verlo. Este tipo de declaraciones reflejan una preocupación latente que podría tener implicaciones profundas para la política internacional. Estos incidentes llegan en un momento crucial, a pocos meses de las elecciones presidenciales. La gestión de Biden ya ha sido criticada por varios tropiezos públicos, y estos últimos eventos no ayudan a mejorar su imagen. La pregunta que muchos se hacen es si Biden está en la capacidad de seguir liderando, especialmente en un momento donde la estabilidad y la fortaleza son cruciales para enfrentar los desafíos globales. La capacidad de un líder para mantenerse enfocado y tomar decisiones claras es vital. La cumbre del G7 ha dejado a muchos preguntándose si Joe Biden puede cumplir con estas expectativas. La salud mental del presidente no solo es una preocupación interna de Estados Unidos, sino que también tiene repercusiones en la confianza de los aliados internacionales. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote la mejor información. Gracias por ver el video.